¡Ven a esa inclusividad! ¡Qué agonía! ¡Muchas gracias, Laredo! ¡Nos vamos! ¡Prontito volvemos! ¡Muchas gracias, Laredo! La verdad no confinqué Aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que no soy Y la vida no cambió Así que vivo el sentimiento Toda la vida traté Y de ignorar Es como doliquias No saberte conformar No lo tenerte a mi lado Así que yo soy de agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se vive en tu una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Y algo mía Para ti, Laredo, con cariño Muchas gracias Por ese respaldo enorme A los seres de la cumbia Revantando la manito, Laredo, que estamos grabando Muchas gracias ¡Muchas gracias, Laredo! La familia suyó Un abrazo ¡Muchas gracias, Laredo, con cariño! ¡Muchas gracias, Laredo, con cariño! Aún me sigo queriendo Y aunque mucho es que no soy Y la vida no cambió Así que vivo el sentimiento Toda la vida traté Y de ignorar como tú oligas No saberme conformar No tenerte a mi lado No ha sido absurda agonía ¿Cómo dice fuerte? Perdón si no ¡Cómo! Yo sé ¡Más fuerte! Amores como tú Hoy sé Solamente me quiere abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué angonía! Díselo Jeremy En la guitarra ¿Y dónde están los hinchados Los siglos de la cumbia Que me levanten la manito? ¿No vamos o continuamos? ¿Va? No, hay otro chivo Hay otro chivo Perdón si no te soy No te supe amar Yo sé que merecían más Amores como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Perdón si no te supe amar Yo sé que merecían más Amores como tú Hoy sé Solo se vive en una vez Solamente me quiere abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué angonía! Solamente me quiere abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué angonía! Muchísimas gracias Lionel Zabaleta Un abrazo con mucho cariño Horacia viene Un abrazo a کر Chau! Chau!